¡Hola tú que estás ahí! ¡Ya te vi! Toma una respiración profunda. Exhala. ¿Sabes qué pasa en tu cuerpo cuando respiras profundo y por qué te calmas? Bueno, cuando respiramos profundo, activamos la función parasimpática, que es la función que nos ayuda a entrar en calma. Cuando hacemos esto, liberamos hormonas increíbles como las endorfinas y la dopamina, que son las responsables de la calma y la felicidad. Cuando respiramos muy rápido y de forma agitada, lo que hacemos es activar el sistema simpático y liberamos hormonas como el cortisol, que son las hormonas del estrés. Pero eso es algo tan sencillo como respirar lento y pausado, puede cambiar tu perspectiva de todo. Me encantaría invitarte a un curso que voy a dar que se llama El poder de las emociones, donde vamos a hablar de este tipo de cosas y cómo técnicas como respirar y nombrar tus emociones pueden transformar tu vida. Me llamo Isa, trabajé cuatro años en Google, donde lideré la estrategia de bienestar emocional. También he trabajado con empresas como Bimbo, Cinépolis, Máximo Bistró y hoy estoy lanzando mi primera conferencia abierta al público, que se llama El poder de las emociones. Es el 14 de marzo en WeWork, de 6 a 8 de la noche, va a estar increíble y creo que no te la debes de perder. En serio, nos vemos ahí. Si no puedes, tendremos una versión online. Pero anímate, va a ser una experiencia mágica. Gracias. Gracias.